6.8, ¿vale para abrirlas? 6.8 ¿Cuánto era lo tuyo? Que no te entendí bien, me elejo allá. ¿Cuánto me ofertaste lejos? ¿Vos? No, no, porque tengo una oferta, pero no sé si estoy en lo cierto de lo que me ofertaste vos. ¿No? 6.500, acá abajo, el regalo de la tarde, la oferta y me vendí. 6.500, 5.500, 6.500, 6.500, 6.500, 5.500, 5.500, 6.500, 7.500, 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 7.500 6.800 y va, 6.800 va una, 6.800 van dos, 6.800 y las vendo, no espero, cayó el martillo y se fue. Con opción a los dos corrales si se los quieren llevar, le cayó, fue, vendí, no hay más. 6.000 de oferta y van vendida a la vaca, teléfono acá, 6.000 pesos, 6.000 y voy, 6.000 y 6.000 de oferta y van vendida, 6.000 pesos, 6.000 va a vender una, 6.000 pesos, 6.000 va y vendo dos, 6.000, 6.100 señores de la tranquera, 150, 6.200 de la tranquera, 250, 300 señores, 350, 350, 6.400 de la tranquera, 450, 400 de la tranquera y voy, 6.400, 1.402, 6.400 y vendí, 4.20, 4.20, 4.50, 4.70, 4.70, de la tranquera, con 500 en la tranquera para llevarla o dejarla, 520, no, 6.500 y vendí. 6.250, 2.50, 2.70, 3, 320, 3.50, 3.70, 6.4, 4.20, 4.70 a la derecha y voy, 6.400, 4.70, 6.400, 4.70 en la derecha y voy. 6.400, 4.100, 6.400, y va, y cabe plata, insisto, esta vaca, una, 6.400, 4.20 la tranquera. 4.20, 4.50 señor. 4.70 4.50 1.50 2.6.000 4.50 5.700 pesos 5.700 pesos que van a vender a la vaca 5.000 un regalo de tabaco en esta plata 5.700 con 20 50 70 los 8 con 20 50 70 los 9 con 20 50 70 6.000 6.020 6.050 6.070 que no 6.050 y ve acá 70 100 120 50 70 200 220 250 270 300 3.20 350 320 por el señor a la derecha y voy 6.320 espectaculares vacas 1 6.320 espectaculares 2 6.320 y las bendí